En nota informativa enviada a este medio, se destaca como exitoso el término de este intercambio deportivo de baloncesto 3x3, donde compitieron dos equipos en tres categorías distintas, mostrando su destreza en la cancha. El precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Willy Sánchez, citó de manera textual, damos por concluido este intercambio deportivo de baloncesto, donde cada participante demostraron su destreza en la cancha. ¡Gracias!